Era una famosa modelo pero el divorcio con su esposo la llevó a terminar de esta manera. Lonnie Willison parecía tenerlo todo, desde lograr destacar en el mundo de la moda, obtener fama y adquirir mucho dinero, hasta caminar en las más glamurosas alfombras rojas y estar en la mira de los medios más pudientes de Hollywood, pues además de haber participado en Exponent, era la pareja de Jeremy Jackson, galán de la serie Baitwatch. Sin embargo, lo que parecía ser un cuento de hadas, terminó por convertirse en una terrible pesadilla de la cual Lonnie nunca pudo despertar. Jeremy agredía físicamente a Lonnie, pero le haría mucho más daño al romper su corazón el día en que le pidió el divorcio. Esto causó un desamor tan grande en la famosa modelo que terminó mandándola a las calles en la cual se refugiaría en la ciudad. Ya cuando nadie sabía de su vida, algunos medios la encontraron, pero algo había pasado, ya no era ella, estaba mal vestida y casi mendigando entre la basura, como quien dice, de la diva que era no existía ni la sombra. La famosa modelo terminó durmiendo en las calles y buscando qué comer entre los desechos y aunque era mujer extremadamente hermosa, con un cuerpo super fitness que cualquiera mujer podría envidiar, lo cierto es que cuando se casó con su príncipe azul, no sabía que conocería el terrible mundo de la ciudad, el cual junto a la depresión por su ruptura, terminaría acabando con ella en tan solo días. Cuando esta pareja se conoció, Loni era una mujer con un futuro muy prometedor, pues su diario vivir era ser el rostro oficial de muchas portadas de revista, mientras que Jeremy ya siendo famoso tenía problemas de consumismo, los cuales no dudó en transmitirle a ella. Aunque amigos la han tratado de internar en centros médicos para así poder ayudarla, lo cierto es que los esfuerzos han sido en vano. Esta famosa ya está acostumbrada a pasar las noches desprotegidas con el mayor frío posible y se ha vuelto experta en engañar a su estómago con cualquier cosa que encuentra entre la basura, razón por la cual no acepta ayuda de absolutamente nadie. Hoy la historia de Loni recorre el mundo entero, dándonos a entender que la fama solo es un espejo, que si no estás bien ubicado te puedes caer y romper con cualquier piedra que te tiren. En el caso de Loni Willinson, la piedra que derrumbó su vida por completo fue el amor, aquel que solo sintió por quien la dañó tanto. Estamos hablando de Jeremy Jackson.